Gracias por ver el video. Al que vive y reina para siempre, Jesucristo, santo, santo es Dios. Aleluya. Gloria, gloria a Dios, que el reina y vive para siempre. Dios bendiga a los hermanos que se están conectando en esta hora. Este es tu amigo y hermano, el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar, aquí en la hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee. En el día de hoy o en la tarde, en la noche de hoy, vamos a continuar con el estudio bíblico de Apocalipsis. Especialmente los primeros tres capítulos. Comenzamos la semana pasada. Perdón, el martes estuvimos comenzando el estudio de Apocalipsis y el estudio de las siete iglesias de Asia Menor. Para dar un breve resumen, nosotros vamos a estar hablando por las próximas semanas o por los próximos días sobre el libro de revelación. El libro de revelación escrito por el apóstol Juan desde la isla de Patmos. Y pues el libro de Apocalipsis se divide en dos o tres secciones. La primera sección es es la de la iglesia, era de la iglesia. Luego vamos a ver la tribulación, la gran tribulación, el milenio y luego del milenio la eternidad. Y qué dice la Biblia con relación a estas cuatro fases del libro de Apocalipsis. Y estamos contentos. Le pido a los hermanos, verdad, que en esta tarde preciosa, si no pudieron sintonizar el programa del martes, pueden regresar a la página de Facebook, Centro de Adoración Familiar. Ahí tenemos el video grabado o también nos puede visitar en nuestra página de YouTube, Ismael García Tenesí. Ismael García TN. Yo bendiga a los hermanos que están conectados en esta hora. Voy a hacer algunos envíos por WhatsApp y ya mismo comenzamos. Mientras hago esta configuración aquí en la computadora, pues le voy a pedir que escuche esta hermosa alabanza. Amén. Dios le bendiga. Ya mismo vamos a, en breve vamos a comenzar. Te pido que si tienes una Biblia cerca, la busque, porque vamos a estar hablando hoy sobre el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Va a ser de gran bendición para tu vida en esta noche. Aleluya. 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 Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dios le bendiga a los hermanos que se van conectando en esta hora, en esta noche preciosa. Gracias, Dios. Gracias al que vive mi reina para siempre. Ya en breve estaremos comenzando Unos segundos más Estoy aquí compartiendo Bueno, el libro de Apocalipsis capítulo 2 Y pues hoy vamos a comenzar con el estudio de la iglesia de Éfeso Amén, yo quiero que usted vaya conmigo a las Sagradas Escrituras Libro de Apocalipsis capítulo 2 Y vamos a dar comienzo a esta hermosa palabra del Señor en este tiempo Yo quiero de manera también introductoria Como ya hablamos la semana, el martes pasado Nosotros vamos a estar hablando sobre la era de la iglesia Ahora mismo nosotros nos encontramos en el tiempo de la iglesia En el tiempo de la gracia Cristo murió y resucitó por nosotros en la cruz del Calvario Los evangelios muestran la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Amén Y el libro de los hechos comienza con la historia de la iglesia primitiva A través de ese punto, desde ese tiempo Comenzó la iglesia, la era de la iglesia Y la era de la iglesia va a terminar junto con el arrebatamiento de la iglesia La Biblia dice que Pablo le dijo a los tesalonicenses Y vamos a buscar esa cita Porque con este estudio, con esta enseñanza Queremos mostrar, queremos escudriñar Queremos irnos a la palabra No queremos cuentos de hadas Y yo no pretendo con este estudio Yo no pretendo con este estudio Convencerle o darle algún tipo de interpretación Yo quiero hablarle de algo bien sencillo Yo quiero explicárselo en arroz y habichuelas Se lo quiero explicar bien sencillo Sin nada de complicaciones Para que nosotros podamos entender El plan de Dios para la iglesia Y el plan de Dios para Israel Y que es lo que se avecina Porque estamos viviendo en estos momentos tan difíciles Y con esto yo no pretendo, verdad Convencer a nadie Si no, desde mi punto de vista De lo que he estudiado Y de lo que hemos orado Vamos a explicar este capítulo 2 Escuche bien, vamos al capítulo 1 Yo quiero que usted vaya conmigo Al libro de Apocalipsis Capítulo 1, versículo 20 El último versículo del capítulo 1 Que fue el cual terminamos la semana pasada La Biblia dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Santo Dios Dice El misterio de las siete estrellas Que han visto en mi diestra Y de los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles De las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto Son las siete iglesias Yo quiero que usted entienda algo El apóstol Juan Está en la isla de Pasmo Y en la isla de Pasmo Recibe este mensaje para las siete iglesias Escuche bien esto Recibe este mensaje Para las siete iglesias de Asia Menor Algunas de estas iglesias Algunas de estas iglesias Fueron fundadas por el apóstol Pablo Y otras por discípulos de Pablo Y otros por otros tipos de discípulos evangelistas Amén Y otros misioneros que fueron en el área Y levantaron estas iglesias Pero yo quiero que usted entienda algo Aquí hablamos de siete estrellas Y hablamos de siete candeleros Cuando el apóstol Juan recibe esta revelación En la isla de Pasmo El espíritu le revela A través de nuestro Señor Jesucristo Le dice Que el misterio de las siete estrellas Que has visto en mi diestra Y de los siete candeleros Y las estrellas son los ángeles O sea, cuando hablamos de las estrellas Son los ángeles de la iglesia Lo cual se traduce para nosotros Los pastores de la iglesia Amén Los pastores de la iglesia Son los ángeles de la iglesia Amén Y los siete candeleros Son las siete iglesias Ok Yo quiero que usted entienda esto Porque más adelante vamos a ver Algunas palabras Como candeleros Como estrellas Y se van a volver a repetir Y queremos que usted Con un lápiz Con un papel Apunte esto Porque queremos que Esto sea de bendición Y que lo podamos entender Claramente Y sencillamente Mira lo que dice Escribiéndole A las estrellas Y escribiéndole A los candeleros Ok Mira lo que dice El capítulo 2 Y vamos a entrar En la iglesia de Éfeso Escuche bien Escribe al ángel De la iglesia En Éfeso El que tiene Las siete estrellas En su diestra El que anda en medio De los siete candeleros De oro Dice esto Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y has probado A los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los ha hallado Mentiroso Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor De mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Recuerda por tanto De donde has caído Arrepiéntete Y haz las primeras obras Pues si no vendré Pronto a ti Y quitaré tu candelero De su lugar Si no te hubieras arrepentido Pero tienes esto Que aborreces Las obras De los nicolaitas Los cuales yo también aborrezco El que tiene oídos Oiga Lo que el espíritu dice A la iglesia Al que venciere Le daré A comer Del árbol de la vida El cual está En medio Del paraíso Aquí Empieza El mensaje Del apóstol Juan Revelado Por el Señor Jesucristo A este hombre Para los ángeles De la iglesia Y para Los candeleros O para las iglesias De aquel tiempo Esto Este mensaje De las siete iglesias Es una realidad Que nos está Trastocando Hoy a nosotros La iglesia de Cristo Recuerden esto Este mensaje Que se dio A las siete iglesias Es un mensaje De arrepentimiento Para que las iglesias Reconozcan Donde habían caído Donde habían fallado Obviamente Dios no solo Le recuerda Lo malo También le reconoce Las cosas buenas Que ellos hicieron El nuestro Dios Es un Dios justo Dios es un Dios De justicia Y en este caso Este mensaje A la iglesia De Éfeso La iglesia De Esmirna La iglesia De Pérgamo La iglesia De Teatira La iglesia De Sardi De Filadelfia Y la Odisea Tenían unas características En particular Tenían unas características Tenían unas obras Tenían Hicieron cosas Algunas cosas buenas Pero también Tenían una deficiencia Ok Escuchen esto Tenían una deficiencia Y aquí es donde Vamos a ver Escuchen bien esto Mira lo que dice La Biblia Libro de Apocalipsis Capítulo 2 Y vamos al primer versículo Donde dice Escribe al ángel De la iglesia Aquí es donde El ángel Aquí el apóstol Le está escribiendo Al pastor De la iglesia Y le dice A la iglesia de Éfeso Mira lo que le dice A la iglesia de Éfeso El que tiene Las siete estrellas En su diestra Ok El que anda En medio De los siete candeleros Dice esto Escuchen bien lo que dice Yo quiero que usted Entienda esto Porque esto Nos va a ayudar A entender Las demás iglesias Mira lo que dice El libro de Éfeso El libro de Apocalipsis Capítulo 1 Capítulo 2 Versículo 1 Mira lo que dice Que Dios Jesús 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 Está en medio De los siete candeleros O sea Jesús está en medio De la iglesia Y Dios Le da un mensaje Jehová Le da un mensaje Al ángel De la iglesia Y le reconoce Ciertas cosas Mira lo que dice El versículo 2 Yo conozco Yo conozco tus obras Y tu arduo trabajo Y tu paciencia Y que no puedes soportar A los malos Y has probado A los que dicen ser apóstoles Y no lo son Y los ha hallado mentirosos Escuchen bien esto Yo conozco Tus obras El Dios Que El Dios Que le revela A Juan Le está diciendo Al ángel De la iglesia Le está diciendo Al pastor Yo sé Quien tú eres Yo sé Cómo tú te comportas Yo sé Cómo tú hablas Yo sé Cómo tú actúas Yo sé Cómo tú Estás trabajando Ok Dios Aquí el ángel De Jehová Le está dando Un mensaje Al pastor De la iglesia Le está diciendo Yo sé Quien tú eres Y yo sé Cómo tú Trabajas En la iglesia Y yo sé Cómo tú Tienes a la iglesia También Y dice Y que no soportas A los malos Y has probado A los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Y los ha hallado Mentirosos Mira qué interesante Esta palabra La iglesia De Éfeso Tenía un discernimiento Esta iglesia Fue fundada Por el apóstol Pablo En el libro De los hechos Capítulo 19 Vamos al libro De los hechos Yo quiero que vayamos Al libro De los hechos Para darle Un trasfondo Histórico De la iglesia De Éfeso Donde está ubicada Y quién era Que era la iglesia De Éfeso Vamos al libro De los hechos Capítulo 19 En su tercer viaje Misionero Pablo Levanta Esta iglesia Pablo levanta La iglesia De Éfeso En el capítulo 19 Del libro De los hechos Dice Aconteció Escuche bien Lo que dice La biblia Libro de los hechos Capítulo 19 Dice Aconteció Que entre tanto Que Apolos Estaba en Corintio Pablo Después de recorrer Las regiones superiores Vino a Éfeso Y hallando A ciertos discípulos A ciertos discípulos Les dijo Recibiste El Espíritu Santo Cuando creíste Y ellos dijeron Ni siquiera Hemos oído Si hay Espíritu Santo Entonces dijo En qué pues Fuiste bautizado Ellos dijeron En el bautismo De Juan Dijo Pablo Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyese En aquel Que vendría Después de él Esto es Jesucristo Cuando oyeron Esto Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesús Y habiéndole impuesto Pablo las manos Vino sobre ellos El Espíritu Santo Y hablaban en lenguas Y profetizaban Esta iglesia En el libro De los hechos Tercer viaje misionero Del apóstol Pablo Funda esta iglesia Esta iglesia Fue fundada Por el apóstol Pablo O sea Es una iglesia Con Es una iglesia Con discernimiento Es una iglesia Bien educada Es una iglesia Bien preparada No solo Pablo Funda esta iglesia Sino que más adelante En el ministerio De Pablo Timoteo Fue pastor De esta iglesia Y el mismo Juan El mismo Juan Que escribe El libro De apocalipsis Y es Y escribe El evangelio Según San Juan También Tomó como casa La iglesia De Éfeso De hecho Para el tiempo De domiciniano Y de los emperadores De aquel tiempo Pablo Juan Fue arrestado Y fue desterrado A la isla de Palmo Desde Éfeso O sea Desde Éfeso Pablo Juan Fue arrestado Y fue desterrado A la isla de Palmo Donde recibe Esta revelación O sea La iglesia De Éfeso Es una iglesia Bien preparada Era una iglesia Que tenía conocimiento Que tenía discernimiento Dice que probaba A los que dicen Ser apóstoles Y no lo son Sino que los Hallaba mentirosos Sabían Sabían Cómo evaluar Al que afirmaba Poseer liderazgo Espiritual Con base De doctrina Y conducta Yo quiero Que usted Entienda algo La iglesia De hoy día De hoy día De hoy día Tiene que tener Discernimiento Tiene que saber Probar a los que Dicen ser apóstoles Tiene que saber Probar los que Dicen ser profetas Los que dicen Hablar en el nombre De nuestro Señor Jesucristo Los que dicen Hablar Así dice Escuche bien esto Yo quiero que usted Vaya conmigo Al Primera de Juan Primera de Juan Primera de Juan Capítulo 1 Capítulo 4 Primera de Juan Capítulo 4 Santo es Dios Dios bendiga A los hermanos Que se están conectando Honduras Puerto Rico Tenesí Guatemala Ha sido una bendición Tremenda Escuche bien esto Libro de Juan Capítulo 4 Versículo del 1 al 6 Mira lo que dice Juan Escribiéndole también A la iglesia de Éfeso Pero mira lo que dice Esto Mira Amados No creéis A todo espíritu Si no probad Los espíritus Si son de Dios Porque muchos profetas Han salido Han salido por el mundo En esto Conocer El espíritu De Dios Todo espíritu Que confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne Este Dios Y todo espíritu Que no confiesa Que Jesucristo Ha venido en carne No es de Dios Y este es El espíritu Del anticristo El cual vosotros Habéis oído Que viene Escuche Que viene Y que ahora Ya está En el mundo Escuche bien eso Hijitos míos Mira lo que dice Juan Hijitos míos Vosotros soy de Dios Y los habéis vencido Porque mayor es el que está con vosotros Que el que está en el mundo Ellos son del mundo Porque hablan del mundo Y el mundo los oye Nosotros somos de Dios El que conoce a Dios Nos oye El que no es de Dios No nos oye En esto conocemos El espíritu de verdad Y el espíritu De error Amén Santo de Dios Escuche bien eso Escuche bien eso Amados No creáis A todos los espíritus Iglesia No creas A todo lo que dicen Pueblo del Señor No creas A todo lo que hablan A todo lo que dicen Escuche bien Esta iglesia de Éfeso Tenía discernimiento Podía conocer Quién era apóstol Y quién no era apóstol Quién era de Dios Y quién no era de Dios Y dice que los hallaba Mentirosos Amén Dice porque Muchos falsos profetas Han salido por el mundo Amén Muchos falsos profetas Han salido por el mundo Pero mira Eso lo dice Juan Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 1 Al versículo 6 Pero yo quiero ahora Vamos al libro De Segunda de Corintios Capítulo 11 Segunda de Corintios Porque esta iglesia De Éfeso Estaba en un lugar Donde mucha gente Entraba y salía Esta iglesia Esta iglesia Estaba en un lugar En una zona Portuaria Ahí se dice Que se encontró O se encuentra Se encontró Una de las siete Maravillas Del mundo Antiguo En Éfeso Estaba el templo De la diosa Diana Amén En Éfeso Estaba el templo De la diosa Diana O sea que Había muchas religiones Había Había idolatría En esa En esa área De ese pueblo Y la iglesia De Cristo La iglesia Que fue fundada Por el apóstol Pablo Ahora recibe Un mensaje De parte de Jehová Para decirle En donde estaba fallando Lo que tenía Que arreglar Y si lo arreglaba Cuál iba a ser El resultado De ese arreglo Por eso yo quiero Titular este Este mensaje O esta enseñanza Que estamos dando Desde el martes pasado Si no pudo estar El martes Pues regresa para atrás Y puede ver el video Que está grabado En la página de Facebook O en la página de YouTube Ahí va a encontrar La información De primera De Apocalipsis Capítulo 1 Escuche bien En esta iglesia En esta iglesia Hay ciertas características Y yo le titulé El mensaje Las siete iglesias Nuestra Realidad Las siete iglesias Nuestra Realidad ¿Por qué? Porque a la luz De las escrituras A la luz Del libro de revelación La última revelación Que tuvo El apóstol Juan Del libro De este libro De Apocalipsis Un libro hermoso Un libro que nos Da el pasado El presente Y ahora nos Añade el futuro Este libro Nos da el futuro Que es lo que va a acontecer Yo no necesito Escuche bien Yo no necesito Esperar que un profeta De ver un video En las redes sociales Para que me diga a mí Lo que ha de acontecer Yo voy a las escrituras Yo pruebo Lo que las escrituras Dicen Yo voy a lo que Las escrituras Me revelan Yo voy a lo que Y Jesucristo Y el Espíritu Santo Revelaron Porque ahí nosotros Tenemos el pan de vida Ahí sale el agua Que salta Para la vida eterna Este es el fundamento Este es el fundamento Iglesia Y nosotros Tenemos que estar pendientes Tenemos que abrir Nuestros ojos Hay muchos Falsos profetas Hay muchos Engañadores Ahora con esto De las redes sociales Que ha sido de bendición Pero también Se ha sobresalido Amén Se ha Hay muchos Que están desenfocados Y están diciendo Jehová dijo Cuando Jehová no dijo Están diciendo Que el Espíritu reveló Cuando el Espíritu No ha revelado Cuántos mensajes Me llegan a mí O cuántos videos Me comparten la gente Y lo primero Que yo veo Cuando veo el video Lo primero que digo es Oye La persona que lo compartió No tiene discernimiento No lee las escrituras Toda profecía Toda palabra Que recibamos De cualquier persona Yo no voy a juzgar El medio Yo voy a juzgar La profecía Yo te voy a decir Si viene de parte De Dios O no viene De parte de Dios Por eso Iglesia Nosotros tenemos Que estudiar La palabra Por eso Nosotros tenemos Que escudriñarla Por eso Nosotros tenemos Que introducirnos En esta palabra Escuche bien Porque esto es El comienzo De lo que nosotros Vamos a estar estudiando Y como esto Nos aplica A nuestra vida espiritual Hoy día Porque el arrebatamiento Va a ocurrir pronto Dice Dice las escrituras Que un abrir y cerrar de ojos Será la venida Del hijo del hombre Entonces La era de la iglesia El tiempo de la iglesia Se va a acabar Cuando Cristo Levante la iglesia Amén Cuando Cristo Levante la iglesia Ahí va a terminar El tiempo de la iglesia Y entonces Dios empezará A trabajar Con los que se Con los que se quedaron Y con el pueblo De Israel Mediante la tribulación Y la gran tribulación Escuche bien esto Pero vamos a Segunda de Corintios Capítulo 11 Porque ya Juan dice Que hay muchos Falsos profetas Hay muchos Que están hablando En su nombre Y las escrituras Me dicen Que hay que probar Los espíritus Escuche bien eso Libro de Juan Capítulo 1 Primera de Juan Capítulo 4 Versículo 1 Me dice a mí Que pruebe A los espíritus Iglesia Amado amigo Que me estás escuchando Prueba los espíritus No te vayas Y no digas Amén Cuando no lo tienes que decir No te vayas A la ligera Medita Piensa Analiza Nosotros somos Seres pensantes Y Dios nos ha dado Sabiduría Y si algo No lo entendemos Nos vamos Nos vamos de rodillas Oramos Clamamos Y Dios Entonces nos los explicará Y Dios Nosotros nos los revelará Si no Usted tiene un pastor Usted tiene un líder Vaya donde su pastor Hable con su líder Para que le explique Para que le enseñe Pero en este caso Yo me estoy tomando Este tiempo Para educar Para enseñar Para hablar En arroz y habichuel Algo bien sencillo Amén Para que usted entienda Los acontecimientos Y lo que estamos viviendo Amén Libro de segunda De corintios Escuche bien Lo que dice corintios Segunda de corintios Capítulo 11 Segunda de corintios Capítulo 11 Versículo 12 Mira lo que dice El versículo 12 Escuche bien Iglesia 11 Versículo 12 Libro de segunda De corintios Capítulo 11 Versículo 12 Mira lo que dice La biblia Porque estos Son falsos apóstoles Obrero fraude lento Que se Disfrazan Como apóstoles De cristo Y no es maravilla Porque mismo Satanás Se disfraza Como ángel de luz Así que No es Extraño Si también Ministros Se disfrazan Como ministros De justicia Cuyo fin Será conforme A sus obras Amén Conforme A sus obras Yo no sé Déjame Lo voy a repetir Yo lo voy a repetir Nuevamente Escuche bien Esto Lo voy a repetir Segunda de corintios Capítulo 11 Versículo 12 Mira lo que dice Las escrituras Nosotros vamos A las escrituras Nosotros vamos a ir A las escrituras En esta tarde preciosa Ok En esta noche No vamos con cuentos De hadas Y no vamos a ir Con cuentos De Disney World Escuche bien Lo que dice Las escrituras Libro de segunda De corintios Capítulo 11 Más lo que hago Lo haré aún Para quitar la ocasión Aquellos que la desean A fin de que Aquellos en que se glorían Sean hallados Semejante a nosotros Porque estos son Falsos apóstoles Obrero fraudulento Que se disfrazan Como apóstoles de Cristo Y no es maravilla Porque el mismo Satanás Se disfraza Como ángel de luz Así que No es extraño Si también Sus ministros Se disfrazan Como ministros De justicia Cuyo fin Será conforme A sus obras Amén Escuche bien Si el mismo Satanás Se viste Como ángel De luz Si Satanás Se viste Como ángel De luz Que son De aquellos Falsos apóstoles Falsos Ministros Falsos Predicadores Escuche bien La iglesia De Éfesos En el libro De Apocalipsis Dice Que Dios Le reconoce El ángel De Jehová El mensaje Se le reconoce Que Le reconoce Sus obras Le reconoce El ángel Otro abajo La paciencia Y que no puede Soportar a los malos Y a los que Dicen ser apóstoles Y no lo son Esta iglesia Tenía discernimiento Esta iglesia Era una iglesia Que escudriñaba Y sabía Quien venía De parte de Dios Y quien no venía De parte de Dios Era una iglesia Que estaba pensando Quien era apóstol Y quien no era apóstol Entonces Esta iglesia Amén Está viendo esto Está observando esto Y nosotros Nosotros Tenemos que también Pensar de la misma manera En que los Efesos La iglesia de Efesos Pensaba Amén De probar Quienes son De probar Quienes son Estos profetas De hoy día Quienes son Estos apóstoles De hoy día Quienes son La gente Que dice Amén Ser ministro De Dios Pero que por Su fruto Los conoceréis Y eso es Algo que la iglesia Tiene que conocer La iglesia Tiene que entender Nosotros tenemos Que escudriñar Las escrituras Para que no vengan Estos lobos Rapaces Y nos Introduzcan Mensajes Nos introduzcan Doctrinas De error Por eso Nosotros Tenemos que aprovechar El tiempo En que estamos Para introducirnos En las sagradas escrituras Mira lo que dice La Biblia En segunda De corintios Vamos a regresar A segunda De corintios Ok Porque hay muchos Falsos Profetas Apóstoles Amén Mucha gente Que es falsa Mucha gente Que no es de Dios Mira lo que dice Segunda de corintios Capítulo 11 Versículo 3 Yo quiero que usted Vaya conmigo Libro de Segunda de corintios Capítulo 11 Versículo 3 Pero temo Que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviado De la sincera Fidelidad a Cristo Porque si viene Algunos que predican A otro Jesús Que el que hemos Predicado O si Recibís Otro espíritu Que el que habéis Recibido U otro evangelio Que el que habéis Aceptado Bien lo toleráis Y pienso Que nada He sido Inferior a aquellos Grandes apóstoles Pues aunque sea Tosco en palabra No lo soy En el conocimiento En todo Y por todo O los he demostrado Aquí el apóstol Pablo Le habla A los corintios Nuevamente Y les dice Amén Que si alguno Viene predicando Con un mensaje Distinto Con un espíritu Distinto Con un evangelio Distinto Oye No No lo toleráis No lo aguantéis Tenemos que escudriñar Las escrituras Tenemos que pensar Lo que estamos Escuchando No todo Por las redes Sociales Vienen de parte De Dios Tenemos que saber Lo que estamos Viendo Tenemos que saber Lo que estamos Escuchando Tenemos que saber Lo que estamos Tocando Iglesia Tienes que prepararte Iglesia Tienes que buscar Porque los tiempos Son finales La Biblia dice Yo quiero que entonces Vayamos al libro De Mateo Capítulo 24 Que lo estuvimos Estudiando Los primeros versículos Mira lo que dice Mateo Capítulo 24 Versículo 13 En adelante Mira lo que dice El libro de Mateo Yo quiero que usted Vaya conmigo A la escritura Mira lo que dice El versículo 3 Y estando Sentado En el monte De los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte Diciendo Dinos Cuando serán Estas cosas Y que señal Habrá de tu venida Y del fin del siglo Respondiendo Jesús Les dijo Mirad que nadie Os engañe No nos podemos Ser engañados Pueblo No podemos ser Engañados Iglesia Iglesia Centro de adoración Familiar Los hermanos De Centroamérica Honduras Guatemala Todo Suramérica Los que me están viendo A través de esta Conexión En este video Ahora mismo Tú que me estás viendo No puede ser engañado Tenemos que analizar Oye Yo no sé Si ustedes vieron Alguien compartió Escuche bien Alguien compartió Recientemente Un video Donde había un señor Un joven Que había recibido Una revelación En donde Dios Tocaba un celular O hablaba un celular Ese mensaje Me lo enviaron A mí Ese mensaje Me llegó a mí Amén Y yo digo Pero ¿Dónde está La revelación? Dios no necesita De un celular Dios no necesita Agarrar un celular Dios no necesita Decirle a alguien Que coja el celular Y marque Y marque la pantalla O enviar el mensaje Hacia adelante Para que la gente Reciba sanidad Del coronavirus Dios no necesita Ese tipo de ayuda Dios es soberano Dios es omnipotente Dios es omnisciente Y yo quiero Que tú entiendas Algo Que hay mucha gente Que está siendo Engañada Hay mucha gente Que está siendo Amén Engañado En este tiempo Hace unos días Atrás Alguien se levantó ¿Verdad? Una niña En un país De centro Suramérica No recuerdo En qué país fue Y todo el mundo Compartió esto Todo el mundo Habló de esto De que el 21 de abril Nadie podía salir De su casa Porque iba a haber Mortandad Porque un humo Porque iban a entrar Iban a matar Mira La Biblia me dice A mí Todo lo contrario Y entonces Vemos a los cristianos Hoy día Escuchen bien Vemos a los cristianos Hoy día Y si te quieres Desconectar Desconéctese Pero yo te voy a decir Iglesia Si usted comparte Ese video Usted está en un error Usted no es para Estar compartiendo video Analice primero El video Vaya a las escrituras Analice la profecía Vaya a las escrituras Y si tú entiendes Que es de Dios Entonces Tú lo comparte Pero mira Enviando mensajes En cadena Y cadena Y cadena Y cadena De que aquel Vio un ángel De que aquel Mi esposa La pastora Me estuvo diciendo Recientemente De que alguien Vio una visión O alguien le dijo Que si encontraba Un pelo O un vello En la Biblia Amén Iba a ser un té Y se iba a sanar Y mira Eso son ridiculeces Y son Cosas que no tienen sentido Amén Son cosas que no tienen sentido Analicemos Pensemos La iglesia de Éfeso Si algo bueno tenía Si algo Dios le reconoce Es que había probado A los que decían Ser apóstoles Y no los eran Sino que los Halló mentirosos Amén Llevando Cualquier viento De doctrina Y que es doctrina Doctrina es enseñanza Entonces Que pasa Hoy día La enseñanza Están Se están dejando llevar Por cualquier Bobería Se están dejando llevar Por cualquier Bobo Que aparezca Por ahí Diciendo algo Cuando Dios No ha dicho nada Entonces Las escrituras Me dicen a mí Y estamos en las escrituras Porque Estamos en el tiempo De la iglesia Estamos en el tiempo Que pronto La iglesia se va a levantar Y se van a levantar Falsos profetas Se van a levantar Falsas doctrinas Se van a levantar Falsos maestros Se van a levantar Falsos apóstoles Se van a levantar Un sinnúmero De gente falsa Amén Si Si Pablo le dice A los corintios Que Satanás Se viste de ángel de luz Más Muchos ministros Se van a tratar De vestir de justicia Cuando no son de justicia Amén Santo de Dios Yo quiero que entonces Tú 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 entiendas Que el mismo Jesús En el libro de Sentado en el monte De los olivos En el capítulo 24 Esos primeros tres versículos Esos primeros cuatro versículos Del tres Al ocho Amén Son dedicados Para la iglesia En términos Del arrebatamiento Eso se da Antes del arrebatamiento De la iglesia Y dice las escrituras Que vendrán Falsos maestros Vendrán muchos Engañadores Vendrán gente A tratar de introducir Herejías Doctrina falsa Entonces ¿Qué pasa? Si tú no estás preparado Si tú no estás buscando Las escrituras Si tú no estás orando Si tú en vez de estar orando Escuche bien Si tú estás orando Pues tú vas a tener Amén Una porción Tú vas a tener Un algo diferente A lo que la gente Hoy día está haciendo Que es Entrando al internet Escuchando gente Que están hablando Cosas que no son ciertas Entonces Para beneficios De mi iglesia Y de los hermanos Que se conectan Amén Lo estoy hablando Claro Lo estoy hablando En palabras sencillas Que usted lo entienda Yo no voy a Introducir Y yo no voy a Dar mucha Mucha Entra por aquí Sal por allá Porque yo quiero Que tú entiendas Lo que el espíritu Quiere traerte En esta tarde preciosa Escuche Estamos estudiando Las siete iglesias Nuestra realidad Las siete iglesias Del apocalipsis Nuestra realidad Entonces Segunda de Corintio Primera de Juan Capítulo 4 Segunda de Corintio Capítulo 11 Segunda de Corintio Capítulo 11 Versículo 3 Habla Amén Sobre estos falsos profetas Y hay Un sinnúmero de versículos bíblicos Que posiblemente No terminemos Hablando sobre Falsos profetas Falsos apóstoles Falsos engañadores Falsos maestros Pero la iglesia De los jefes Sostenía esta 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 buena obra De que reconocía Quien venía de parte de Dios Y quien no venía de parte de Dios Escuche bien esto Y dice la Biblia Que has sufrido Vamos al versículo 3 Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 3 Mira lo que dice Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado Arduamente Por amor a mi nombre Y has desmayado Amén Y has desmayado Y no has desmayado O sea no te has cansado Y no te has agotado Escuche bien Yo quiero ahora Que usted vaya conmigo Al libro de Juan Capítulo 14 Libro de Juan Capítulo 14 Libro de Juan Capítulo 14 Versículo 15 Mira lo que dice la Biblia Libro de Juan Capítulo 14 Dice Si me amáis Guardad mi mandamiento Y yo rogaré al Padre Y os dará otro consolador Para que esté con vosotros Para siempre El espíritu de verdad Al cual el mundo No puede recibir Porque no le ve Ni le conoce Pero vosotros le conocéis Porque mora con vosotros Y estáis con vosotros Escuche bien eso No os dejaré huérfano Y vendré a vosotros Todavía un poco Y el mundo no me verá más Pero vosotros me veréis Porque yo vivo Y vosotros también viviréis En aquel día Vosotros conoceréis Que yo estoy en mi Padre Y vosotros en mí Y yo en vosotros El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre Y yo le amaré Y me manifestaré en él Escuche bien esto La iglesia de Éfeso Había guardado Había tenido paciencia Había trabajado Arduamente por el amor De mi nombre Dice Y no has desmayado Escuche bien esto Y no has desmayado Pero Cristo Aquí el ángel La revelación a Juan A través de Jesucristo Le dice en el versículo 4 Has dejado tu primer amor Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió fue esto Que dejaron el mandamiento Dejaron al Espíritu Santo Dejaron Amén Santo Dios El amor hacia el Padre El amor hacia Jesús El amor hacia el hermano Mira lo que dice El libro de Juan Capítulo 14 Acuérdate que la iglesia De Éfeso Dice Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor La iglesia Había dejado Su primer amor Había dejado Esas primeras obras Escuche bien Mira lo que dice El que guarda Mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado Por mi Padre Yo le amaré Y me manifestaré En él Mira que lindo O sea Para ellos dejar Escuche bien Para ellos dejar De amar Para dejar el primer amor Dejaron de amar Al Padre Dejaron de amar Al Hijo Dejaron de amar Al mandamiento Mira lo que dice El libro de Juan Capítulo 14 Versículo 21 Dice El que tiene Mis mandamientos O sea Mi palabra Y los guarda Ese es el que me ama Ok Ese es el que me ama Y será amado Por mi Padre Yo le amaré Y me manifestaré En él Alaba la gloria De Jehová En esta hora Vamos a Primera de Corintios Capítulo 16 Porque la iglesia De Éfeso Dejó su primer amor Amén Dejó su primer amor Primera de Éfeso Primera de Corintios Vamos a Primera de Corintios Capítulo 16 Yo no sé Si tú te estás gozando En esta tarde Pero hay una bendición Bien bonita Dice Mira lo que dice La Biblia Primera de Corintios Capítulo 16 Versículo 22 El que no amare Al Señor Jesucristo Sea anatema El Señor Viene Escuche bien eso El que no amare Al Señor Jesucristo Sea anatema El se Punto Hay un punto El apóstol Pablo Ponen punto Y luego termina la oración Diciendo El Señor Viene Mira que interesante El Señor Viene Y esta iglesia Dejó De amar Dejó Su primer amor Dejó Ese inicio Esa llama Por la cual Empezó Con el apóstol Pablo En el libro De los hechos En su tercer viaje Misionero Donde estuvo allí Haciendo discípulos Y no solo Haciendo discípulos Dice que él Impuso Sus manos Sobre la iglesia De Éfeso Sobre la gente En Éfeso Y recibieron El espíritu Y recibieron Al Señor Jesucristo Y empezó La iglesia A crecer Empezó A multiplicarse Empezó La iglesia A ensanchar Su territorio Pero en un trayecto En un trayecto La iglesia Dejó De amarse Porque se enfocó En las obras Se enfocó Escuche bien Se enfocó En que Mira Mira lo que dice En el arduo Trabajo En el arduo Trabajo Y la iglesia No había desmayado Pero lamentablemente Cristo Le encuentra Un problemita Y es que había dejado Su primer amor Mira lo que dice Efesios Capítulo 1 El mismo libro De Efesios Dios bendiga A Alicia Calderón Que se conecta Allá en Filadelfia Santo Dios Dios bendiga A los hermanos Que están conectados Ahí en Puerto Rico La iglesia Centro de Adoración Familiar Amén Mira lo que dice La iglesia Pablo a la iglesia De Efesios A la iglesia De Efesios Mira lo que dice Versículo 15 Primer capítulo Versículo 15 Mira lo que dice Por esta causa También Yo Habiendo oído De vuestra fe En el Señor Jesús Y de vuestro amor Para con los santos Esta era una iglesia Que en sus inicios Tenía amor Esto era una iglesia Que en sus inicios Trabajaba Tenía un amor Por los santos Tenía un amor Por Jesús Tenía un amor Por la iglesia Tenía un amor Por el Padre Pero en el transcurso Esta iglesia Lamentablemente Se desenfocó Y dejó Ese primer amor Pero mira La bondad de Dios Mira la bondad Del Padre Que Dios Envía una revelación O sea El ángel de Jehová Jesús Envía una revelación Para trabajar Con el ángel De la iglesia Que es el pastor Con las estrellas Para trabajar Con los candeleros Ok Para trabajar Con la iglesia O sea Dios le reconoce Las cosas positivas Les dice Donde están fallando Y les dice Como resolverlo Y eso mismo Es que hoy día Nosotros Tenemos Que estar consciente Que Dios Nos está hablando Dios Dios se está manifestando Dios nos está diciendo Con las cosas Que nos está rodeando Amén Con las cosas Que las cosas Que están sucediendo Dios nos está diciendo Arréglate iglesia Arréglate Afírmate Amén Para que no te agarres Como ladrón En la noche Porque en algún momento La iglesia Va a ser levantada Y ahora mismo Estamos aquí Ahora mismo Estamos predicando Pero en un abril Y cerrar de ojos Será la venida Del hijo del hombre Y nosotros tenemos Escuche Nosotros tenemos Que pensar Y meditar En el camino Que estamos caminando Amén No podemos Estar En dos aguas No podemos Estar Pensando En las cosas Terrenales Tenemos que estar Pensando Verdad En donde En donde estoy Ubicado Que estoy haciendo Mal Si estoy haciendo Algo mal Como lo voy a arreglar Amén Si estoy Haciendo algo bien Como me voy a mantener Haciéndolo bien Amén Y eso es lo que yo quiero Que nosotros estudiemos A través del libro De Apocalipsis Para que nosotros Tengamos revelación De Dios Amén Iglesia La Biblia Es clara Y aquí El ángel Dice Escribe al ángel De la iglesia El que tiene Las siete estrellas El que se pasea En el candelero O sea En esta iglesia Escuche bien Esta iglesia Había dejado Su primer amor O sea Dios le escribe Al ángel De la iglesia Dios le escribe Al pastor Y le dice Oye Tú has dejado Tu primer amor Porque la carta Fue escrita Para el ángel De la iglesia El pastor Tiene una responsabilidad Sobre la iglesia Escuche bien eso El pastor Tiene una responsabilidad Sobre la iglesia Yo como pastor Tengo una responsabilidad Sobre mi iglesia Sobre cada uno De los hermanos Sobre cada uno De los miembros De la iglesia Centro de Adoración Familiar Por eso estamos estudiando Por eso estamos enseñando Por eso estamos Los martes Empezamos este estudio Los miércoles Tenemos estudio bíblico Donde los hermanos Están participando Perdonen Los domingos Tenemos Servicio de Adoración Verdad Los viernes Vamos a estar dando La escuela bíblica A los jóvenes Porque yo tengo Una responsabilidad Men Yo tengo una responsabilidad Sobre ti Sobre la iglesia Y es de poderte enseñar Es de poderte Corregir Hay gente Que no le gusta La corrección Yo he tenido gente Que los he corregido Y han terminado Yéndose No aguantan La corrección Y se terminan Yendo Amén Pero yo soy responsable De decirle A una persona Lo que el espíritu Me deja sentir Para corregirle Amén Yo recuerdo En una ocasión Y lo digo En toda la confianza Lo voy a decir Escuchen bien Lo que voy a decir Esto va a estar aquí Grabado Si usted lo quiere Compartir Compártelo En una ocasión Vino una persona Donde mí Escuchen bien En una ocasión Vino una persona Donde mí A corregirme Y que el espíritu Le había revelado Siete cosas De mí Siete cosas De mí Que el espíritu Le había revelado Siete cosas De mí Y cuando empieza A hablarme Lo que el espíritu Le había revelado De mí Cuando yo voy A las escrituras Es todo lo contrario A lo que el espíritu Me daba a mí Para la iglesia Amén Ya hoy día Esa persona No está No está con nosotros Amén Pero nosotros Tenemos que abrir los ojos Y el pastor Es responsable De la iglesia Y el pastor Va a ser llamado A cuenta Amén Entonces El que venga Alguien Y venga Y nos hable Y nos diga El espíritu Me revela Pero cuando tú Ves la condición Cuando tú ves La condición De la persona Cuando tú ves La condición De la persona De que no asiste A la iglesia De que falta La iglesia De que no se congrega De que cuando Tenemos culto De oración No va De que cuando Tenemos servicio De estudio bíblico No aparece Entonces El espíritu Te revela El espíritu Te habla Para corregirme A mí Pero tú No te congregas En la iglesia Se dañó esto Yo tengo que decirlo Y tú sabes Por qué lo estoy diciendo A los amigos Que me están viendo ¿Sabes por qué Lo estoy diciendo? Porque se acabó El tiempo Ya Ya es tiempo Que nos ajustemos Los pantalones Y la falda En su sitio Es tiempo Que cojamos Las cosas De Dios En serio Es tiempo De que nosotros Nos ajustemos La iglesia Y el pastor Ambas partes Nosotros tenemos Que ajustarnos Y este tiempo Que Dios Nos ha permitido Vivir Es para que Dios Es el tiempo Que Dios Nos ha dado A mí Y le ha dado A la iglesia Para ajustarse Nos tenemos Nos tenemos Que ajustar Nos tenemos Que preparar Nos tenemos Que poner En la brecha En el camino Tenemos Que ajustarnos Y aquí A las siete iglesias El espíritu De Jehová Jehová Le habla A los pastores Primeramente Y les dice Pastor Tú has fallado En que has dejado Tu primer amor Has dejado Tu primer amor Se lo dijo Al pastor Primero Y obviamente ¿Cuál es la responsabilidad Del pastor? ¿Qué se supone Que hubiera hecho El pastor De esta iglesia De Jefesor? Bueno Entonces Reunirse Con la iglesia Y decir La iglesia Hemos Incluirse Incluir la iglesia Incluirse Hemos dejado Nuestro primer amor Y corregirnos ¿Ok? Y corregirnos Y corregirnos En uno Es que yo lo digo Porque lo tengo Yo lo digo Santo Yo me estoy gozando Con este estudio Porque Es que no No se me va a olvidar Vinieron a donde a mí Tengo siete cosas Tienes siete cosas Que arreglar El pastor Tienes siete cosas Que arreglar No las digo Porque obviamente No las voy a decir Son cosas confidenciales Pero tenía que corregirla Pero ¿Cómo va a ser Que yo corregirle eso? Pues si De donde viene Esa corrección No 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 me muestra No me muestra Los frutos No me muestra Los frutos Entonces ¿Qué pasa? Entonces Estamos viendo De que hoy día Cualquiera 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 Dios me habló Dios me habló Dios me habló Y uno se pela Las rodillas Uno se quema Las rodillas Orando Orando Y orando Y no Y no Y Dios no le habla A uno Pero hoy día No Hoy día Tú ves a los evangelistas Tú ves a la gente En Facebook Dios me habló Dios me habló Tienen el teléfono De Batman Alaba Mira El teléfono De Batman Se comunicaron Con Dios Dios le habló Tengo una palabra Profética Hello Hello Despierta iglesia Despierta hermano Escudriña las escrituras Escudriña 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 Lo que está Lo que está sucediendo Escudriña Lo que la gente Está hablando Mira Si usted comparte Un video De un profeta O de algo Que va a ocurrir Y no se cumple Usted está Siendo partícipe De estar sembrando El terror En la sociedad Y eso No lo podemos Hacer Yo creo Que la iglesia Los hermanos Tienen que ser Responsables Nosotros Tenemos que ser Responsables No solo No solo Con nosotros Mismos Sino Con el hermano Porque el decir Que no podemos Salir el 21 De abril Porque va a haber Muerte Señor Reprenda al Diablo Entonces la gente Compartiendo Esto La gente Hablando De esto Oye Si las escrituras Son claras Las escrituras Son vivas Las escrituras Son más Más cortantes Que espada De doble filo Esta es la Verdadera Profecía Esta es la Verdadera Palabra Déjese De estar Compartiendo Yo Mira No compartamos Las cosas Que vemos En facebook No Comparte Cosas Que sean Positivas Cosas Que Que te Puedan Edificar Pero Si son Profecía O aquel Vio O aquel No Vio Tenga Cuidado Con lo Que está Hablando Con lo Que está Con lo Que usted Está Escuchando Escuche Bien Esto El Ángel De la Iglesia El Ángel De la Iglesia Recibió Recibió Escuche Bien Recibió Una Palabra Para que Se Corrigiese Para que Se Corrigiese Dice Recuerda Versículo 5 Yo quiero Que tú Vayas Conmigo Versículo 5 Recuerda Por tanto De donde Has caído Y arrepiéntete Amén Y haz Las primeras Obras Escuche Bien Las primeras Obras Si no Vendré Pronto A ti Y quitaré Tu candelero De su lugar Si no Te hubieras Arrepentido Yo te voy A explicar Esto En esta Hora Te lo voy A explicar En palabras Sencillas En Frijol Y tortilla Habichuelas Y arroz A la vez Arroz Y habichuelas Mira esto Que tan sencillo El mensaje Fue para el Pastor Amén El mensaje Fue para el Pastor De la Iglesia Y Dios A través De esta Revelación Le dice Al Pastor Si tú No te Arrepientes Te quito El candelero Te quito Tu candelero O sea Le está diciendo Te voy a quitar La iglesia O sea Te voy a sacar Del medio Porque estás Enseñando Algo Y te has Dejado Llevar Por las Corrientes Mira que Profundo Está ese Versículo Versículo 5 Dice Y quitaré Tu candelero Y que es El candelero Si nos Vamos a Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 20 Ok Capítulo 1 Versículo 20 Bien Claro Dice Y los Siete Candeleros Que has Visto Son Las Siete Iglesias Ok Si el Pastor No se Arregla El Candelero Será Quitado Ok Será Quitado Si no Te hubieses Arrepentido Pero Dice La Biblia Yo No sé Si te Estás Gozando Con Esto Si te Estás Gozando Mira Lo que Dice La Biblia Versículo 6 Pero Esto Pero Tienes Esto O sea Él Le Reconoce Que No Desmayo Él Le Reconoce Su Bondad De De Las Obras De Lo Que Estaba Haciendo Y Dice Pero Reconoce Que Escudriñaba A los Apóstoles Y Los Hallaba Mentirosos A los Que Se Disfrazaban De Ser Apóstoles Pero Mira Lo Que Dice Versículo 6 Pero Tienes Dejó Su Primer Amor Pero Él Aborrecía El Pastor No Daba Paso A Los Nicolaitas Quienes Eran Los Nicolaitas Vamos A Explicar Quienes Eran Los Nicolaitas Los Nicolaitas Eran Creyentes Que Habían Transigido En Su Fe En Fin De Disfrutar Algunas De Las Prácticas Pecaminosas De La Sociedad Efesia Algunos Creen Que El Nombre De Nicolaita Significaba Balaamitas O sea Provenían De Balaam Balaam Fue Un Profeta Que Indujo A Los Israelitas Actuar Según Su Deseo Pecaminoso Escucha Bien Eso Balaam Fue Un Profeta Que Indujo A Los Israelitas Actuar Según Sus Deseos Pecaminosos Oye Yo No sé Si Tú Estás Encontrado Con Profetas Hoy Día Que Están Poniendo Sus Deseos Pecaminosos En El Pueblo De Dios Y Hay Que Tener Mucho Cuidado Amén De Esos Profetas Que Estamos Escuchando Escuchen Bien Esto También Fue Un Problema Ok Para La Iglesia De Pérgamo La Iglesia De Efesio Y La Iglesia De Pérgamo Tuvieron Esta Situación Donde Balaam Y Los Nicolaitas Se Querían Introducir Y La Iglesia De Éfeso Los Aborrecían No Les Daba Paso Ok Entonces Los Nicolaitas Nicolaita Significa La Conquista El Que Conquistó Al Pueblo Ok El Que Conquistó Al Pueblo Según Irene El Fundador Fue El Mismo Nicolás Que Se Eligió Como Los Diáconos Uno Como De Diáconos En El Libro De Los Hechos Capítulo 6 Pero Él Siempre Fue Un Creyente Falso Que Después Se Volvió Apóstata O sea Esto Proviene Del Libro De Los Hechos Capítulo 6 Cuando Se Hace La Elección De Los Diáconos Hubo Uno Verdad Que Se Introdujo Que Era Falso Se Terminó Siendo Un Falso Creyente Ok Los Nicolaitas Participaban En Diversas Diversidades De Inmoralidad Y Asaltaban A la Iglesia Con Tentaciones Sensuales Clemente De Alejandría Escuche Bien Clemente De Alejandría Dice Se Abandonaron Al Placer Como Chivos Dedicados Por Completo A Sus Propias Indulgencias Sus Enseñanzas De Pervertir La Gracia Y Reemplaza La Libertad Cristiana Con El Libertinaje Pecaminoso Hoy Día Estamos Viendo Esto Hoy Día Estamos Viendo Que El Libertinaje Se Ha Convertido En Un Camino Pecaminoso Hoy Día Le Decimos A Lo Malo Bueno Y A Lo Bueno Malo Hoy Día Tenemos Estamos En el 2020 Todo Ha Cambiado La Tecnología Cambia La Iglesia Cambia Los Templos Cambian Y Van Introduciendo Herejías Van Introduciendo Perdón Este Enseñanzas Falsas Doctrinas Entonces Esto Lo Que Provoca Es Que Entonces Se Convierta En Un En En Vez De Libertina Se Convierta En Algo Pecaminoso Y Eso Es Algo Que La Iglesia De Éfeso Verdad Los Aborrece Como Dios Aborrece La Doctrina De Los Nicolaitas Amén Como Dios Aborrece La Doctrina De Balaam Y Eso Es Algo Que Si Dios La Aborrece Porque Hoy Día Hoy Día En La Iglesia Del 2020 Se Están Introduciendo Estas Doctrinas Porque En La Iglesia Hoy Día Se Están Introduciendo Estas Enseñanzas Bueno Porque Acuérdese Algo Los Tiempos Cambian La Iglesia Ha Cambiado Pero La Palabra De Dios No Cambia Dice La Biblia Que El Cielo Y La Tierra Pasarán Mas Su Palabra No Pasará Alaba La Gloria De Jehová En Esta Hora Preciosa Entonces Eso Es Algo Que Nosotros Tenemos Que Estar Consciente Amén No Todo Lo Que Brilla Es oro No Todo Lo Que Brilla Es Oro No Todo Porque Porque Aquella Iglesia Hace Algo Bueno No Quiere Decir Que Aplica Para Mi Iglesia Allá Ellos Allá Ese Templo Allá Esa Doctrina Allá Ese Pastor Aquí En Las Siete Iglesias De Apocalipsis Dios Le Llamó La Atención Al Pastor Y Obviamente El Pastor Tenía Que Trabajar Con La Iglesia Para Corregirse Para Corregir La Deficiencia Porque Dios Estaba Dando Una Oportunidad Hoy Dios Te Está Dando Una Oportunidad Iglesia Hoy Dios Nos Está Dando Una Oportunidad Para Que Nos Corrijamos Para Que Nos Enderecemos Para Que Nosotros Empecemos A Buscar De Arriba Y No De Abajo Tenemos Que Empezar A Buscar De La Palabra Y De De Escuchar Tanta Bobería Por Las Redes Sociales Amén Y Esto Yo No Lo Digo Para Que Tener Muchos Likes O Que La Gente Vea Mis Videos No Yo Estoy Tratando De Mantener A La Iglesia Ya Que No Nos Podemos Congregar Porque Estamos En Cuarentena Yo Necesito Mantener A La Iglesia Centro De Adoración Familiar Y Aquellos Amigos Que Se Conectan Con Pasto Con Alimento Con Escudriñando Las Palabras Yo Prefiero Tener Esta Hora De Estudio Bíblico Con Como Pastor Soy Responsable Y Tengo Que Tomar Mi Tiempo Para Enseñar Instruir A La Iglesia Por Eso Yo Estoy Tomando Esta Hora Porque Si Yo No Lo Hago Y Espero Que Abran La Iglesia O sea Espero Que Abran El Templo Para Volvernos A Reunir Que Va A Pasar Con Las Ovejas Que Va A Pasar Con Las Ovejas De Este Red Pues Entonces Van Empezar Como Dicen A Picar En Terrenos En Diferentes Terrenos Y Eso Es Algo Que Nosotros Tenemos Los Pastores Tenemos Que Tener Cuidado Hoy Hoy Yo Le Digo A La Iglesia Se Tiene Que Sujetar Tanto En El Templo Como También A Través De Internet Y Ustedes No Pueden Estar Escuchando Cuanto Bobo Hay Por Internet Hay Que Tener Mucho Cuidado A Quien Tu Escucha A Quien Tu Oye Amén Yo No Les Prohíbo Yo No Les Estoy Diciendo Nombre Yo No Le Estoy Diciendo A Quien Tienen Que Escuchar O No Yo Creo Que Ustedes Y Yo Me Incluyo Somos Adultos Y Tenemos Que Saber A Quien Escuchamos Y A Quien No Escuchamos Amén Entonces Que Pasa Mira Lo Razón A Este Pastor Y Le Dice Reconoce A Los Apóstoles Que No Lo Son No Has Desmayado Has Trabajado Tengo Unas Pocas Cosas Contra Ti Y Esas Pocas Cosas Dejado Tu Primer Amor Y Le Da La Opción Para Corregirla Le Da El Tiempo Para Corregirla Y Le Dice Versículo 7 El Que Tiene Oídos Oiga Lo Que El Espíritu Dice A La Iglesia El Que Venciere Le Daré A Comer Del Árbol De La Vida El Cual Está En Medio Del Paraíso De Dios Escuche Bien Esto Escuche Bien Esto El Que Venciere Le Está Diciendo Al Pastor De La Iglesia De Éfeso Si Tú Te Corriges Y Vences Yo Te Voy A Dar A Comer Del Árbol De La Vida Porque Del Árbol De La Vida Porque Si Tú Cometes El Árbol De La Vida Vas A Ser Eterno Vas A Tener Vida Eterna Escuchen Esto Vamos Al Libro De Génesis Capítulo 2 Libro De Génesis Capítulo 2 Libro De Génesis Capítulo 2 Versículo 8 Dice Mira Lo Que Dice Las Escrituras Y Jehová Dios Hizo Nacer De La Tierra Todo Árbol Delicioso A La Vista Y Bueno Para Comer También El Árbol De La Vida En Medio Del Huerto Y El Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Habían Varios Árboles Y Habían Dos Árboles Dos Árboles En Medio Del Huerto Del Edén El Árbol De La Vida Y El Árbol De La Ciencia Del Bien Y Del Mal Lo Cual Dios Le Había Dicho Al Hombre Si Comes Te Mueres Si Comes Te Mueres Porque Porque Entonces Entraba La Desobediencia La Serpiente Engañó A Eva Eva Le Dio A Comer Al Hombre Y Ambos Los Ojos Fueron Abiertos Entonces El Hombre Vino A Ser Vino A Entender Lo Que Era El Pecado El Pecado Entró Pero Cuando El Hombre Sale Del Huelto Del Edén Dice La Biblia Dice Las Escrituras Que Dios Puso Un Ángel Con Una Espada Desembainada Para Proteger El Huelto Y Para Proteger El Árbol De La Vida Porque Dice Dios En El Libro De Apocalipsis Dice Que Él Puso El Ángel Porque Tenía Miedo De Que El Hombre Extendiera Su Y Tomara Promesa Para La Iglesia Es Una Promesa Para Nosotros Si Nosotros Pensemos En Este Tiempo En Este Tiempo Se Nos Va A Comer Del Árbol De La Vida Lo Que Nos Está Diciendo Es Va A Venir Una Gran Tribulación Y Si Ustedes Vencen Amén Sea Cuando Muramos O Sea Cuando Se Hemos Arrebatado Vamos A Tener Eternidad Vamos A Vencer Dios Nos De La Vida Escuche Bien Lo Que Dice Génesis 15 Versículo 2 Versículo 15 Mira Escuche Bien Esto Yo quiero Que Usted Vaya Conmigo Tomó Pues Jehová Jehová Dios Al Hombre Y Lo Puso En El Vuelto Del Edén Para Que Lo Labrara Y Lo Guardase Y Mandó Jehová Dios Al Hombre Diciendo De Todo Árbol Del Vuelto Podrás Comer Más Del Morirá Amén El Pecado Entró Por La Desobediencia Por Cristo Entró La Vida Y Dios Nos Dio Una Oportunidad A Través De La Resurrección En Cristo Por La Muerte Y La Resurrección Dios Nos Da Una Oportunidad De Vida Amén Y La Biblia El Ángel Le Dice El Pastor Aquí De La Iglesia De Efeso Si Tú Arreglas Tu Primer Amor Si Promesa Una Promesa Eso Fue Lo Que Sucedió Con La Iglesia De Éfeso Tenía Una Situación Grave Y Era Que Había Dejado Su Primer Amor Había Dejado Los Mandamientos De Jehová Era Una Iglesia Con Discernimiento Era Una Iglesia Que Y Tuvo A Priscila Como Líder Tuvo A Timoteo Como Líder Tuvo A Juan Como Líder Pero En el Transcurso De la Historia El Líder Que Estuvo En Esa Iglesia Se Desenfocó Y Dios Le Llamó La Atención Al Pastor Vamos Ahora A la Iglesia De Mirna Capítulo 2 Versículo 8 Esta Iglesia Es Algo Pequeño Algo Que Me Llama La Atención Vamos A la Iglesia De Esmirna Escuche Bien Escribe Al Ángel De La Iglesia En Esmirna O sea Escribe Al Pastor De Esmirna El Primero Y El Postrero El Que Estuvo Muerto Y Vivió Dice Esto Escuche Bien A La Iglesia De Éfeso Le Dice Mira Lo Dice Apocalipsis Capítulo 2 Yo No Si Tú Estás Gozando Con Esta Palabra Ponga Un Amen Ay Palabra En El Chat Mira Lo Que Dice Escribe Al Ángel De La Iglesia En Éfeso El Que Tiene Las Siete Estrellas En Su Diestra El Que Anda En Medio De Los Candeleros De Oro Dice Esto Ahora A La Iglesia De Esmirna Le Dice El Primero Y El Postrero El Que Estuvo Muerto Y Vivió Le Está Diciendo Le Está Diciendo El Primero Y El Postrero El Primero Y El Postrero Le Está Diciendo El Que Murió Y El Que Vivió El Que Resucitó El Que Resucitó Le Escribe O sea Jesús Que Es el Dueño De Cristo Compró La Iglesia Precio De Sangre La Iglesia Le Pertenece A Cristo La Iglesia No Es Mía La Iglesia Somos Tú Y Yo Tú Y Yo Somos La Perla Preciosa Vamos Al Libro De Mateos Vamos Vamos Al Libro De Mateos Capítulo 13 Rapidito Para Que Usted Entienda Esto Que El Dueño De La Iglesia Jesús De Nazar Tú Y Yo No Somos Somos Parte De La Iglesia Mateos Capítulo 13 Escuche Bien Mateos Capítulo 13 Versículo 45 Mira Lo Que Dice También El Reino De Los Cielos Es Semejante A Un Mercader Que Busca Buenas Perlas Que Habiendo Hallado La Una Perla Preciosa Fue Y Vendió Todo Lo Que Tenía Y La Compró Tú Y Yo Somos La Perla Tú Y Yo Somos La La Iglesia Y Cristo Que Es El Dueño Que La Compró A Precio De Sangre Descendió De Su Trono De Gloria Como Dice Pablo A Los Filipenses En El Capítulo 2 Versículo 7 Donde Dice Hay un Sentir En Vosotros Como Lo Hubo En Cristo Jesús El Cual Siendo Dios No Escatimó A Cosa Que Aferrarse Sino Que Descendió Hasta Lo Sumo Hasta Hacerse Hasta La Muerte La Muerte De Cruz Amén Y Dice Que Se Le Dio Un Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Para Que Lo Que Esté En El Cielo En La Tierra Y Debajo De La Tierra Se Doble Toda Rodilla Cristo Pagó El Precio Yo No Soy Dueño De La Iglesia Yo Soy Parte De La Iglesia Amén Cristo Pagó El Precio Y Aquí Cristo Le Está Revelando A Juan En La Isla De Patmos La Condición De Las Siete Iglesias Y Hoy Cristo Está Revelando Cristo Está Revelando Cristo Está Revelando Hoy La Condición De Su Pueblo Hoy La Condición De Su Pueblo Y Que Condición Bueno Vamos A Nombrar Algunas De Las Condiciones El Discernimiento Ya La Gente No Tiene Discernimiento Lo Hablamos Hace Unos Minutos Atrás La Gente Compartiendo Cosas Que No Tienen Son Ni Sentido Amén Discernimiento La Gente Perdió El Discernimiento Muchos 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 Han Perdido El Discernimiento De Espíritu Ya La Gente No Sabe Por Donde Camina La Misma Iglesia Pero Entonces Dios Está Revelando Con El Coronavirus Y Dios Está Revelando Con Todo Esto Que Está Aconteciendo Que Son Señales Del Arrebatamiento De La Iglesia Todo Esto Son Señales Del Arrebatamiento De la Iglesia Esto Está Dejando Al Descubierto Al Remanente Escuche Bien Cuando Nosotros Volvamos Al Templo Cuando Nosotros Volvamos Al Templo Vamos A Saber Quien Tomó Tiempo Para Orar En Esta Cuarentena Y Quien No Tomó Tiempo Para Orar En Esta Cuarentena Esta Cuarentena Va Va A Mostrarnos A Nosotros Quien Oró Y Quien No Oró Quien Leyó La Biblia Y Quien No Leyó Si Esto Nos Ha Probado A Nosotros Y Esto Ha Probado A Mucha Gente Y Hay Muchos En La Fe Que Se Han Mantenido Y Hay Otros Que No Se Han Mantenido Escuche Bien Y Como Cristo Es Dueño Como Cristo Pagó El Precio De Sangre Y Vendió Todo Lo Que Tenía Por Esta Perla Preciosa Que Es La Iglesia Le Revela La Iglesia De Esmina Dice Yo Soy El Primero Y El Último El Que Estuvo Muerto El Que Estuvo Tres Días En La Tumba El Que Resucitó De entre Los Muertos El Que Quitó La Llave Amén El Que Resucitó Es Más Le Digo Más El Que Le Dijo El Que Le Dijo Al Ladrón En La Cruz Desde Hoy Estarás Conmigo En El Paraíso Amén Santo Dios Escuche Bien Esto Le Revela La Condición De Esmirna Dice Yo Conozco Tus Obras Y Tu Tribulación Y Tu Pobreza Pero Eres Rico Amén Y La Blasfemia De Los Que Dicen Ser Judíos Y No Lo Son Aquí Si Que Se Se Va A Calentar Esto Aquí Se Va A Calentar No Quiero Que Se Desconecte No Quiero Que Te Desconecte Cuando Escuche Lo Que Te Voy A Decir Mira Lo Que Dice Mira Lo Aquí Aquí Dios No Lo Encuentra Una Deficiencia No Lo Está Encontrando Una Deficiencia A la Iglesia de Mina Si no Le Está Dando Un Advertencia De las siete iglesias, dos iglesias no se le encontraron deficiencia. Dos. La de Smirna y la de Filadelfia. Las demás iglesias, deficiencia, desánimo, unas situaciones críticas que tenían que arreglar. En este caso, el espíritu de Jehová, Jehová le muestra y le dice al ángel, le dice al pastor de la iglesia. Yo conozco tus obras, yo conozco tu situación difícil, yo conozco por lo que tú estás pasando. Yo sé que tú no, que tú, que tú en tu condición de pobreza. Pero recuerda, eres rico en mí, eres rico en mí. Dice y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son. Esta iglesia era una iglesia de gentiles, era una iglesia de gentiles y dice y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Yo quiero decirle algo a los hermanos que están aquí en esta hora. Sabes que tú y yo somos gentiles, tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo no somos judíos. ¿Por qué yo tengo que practicar las cosas del judaísmo? ¿Por qué yo tengo, amén, santo Dios, que imitar al judío? Cuando aquí bien claramente el espíritu le dice, o sea, Jehová le dice a la iglesia de Esmirna y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Hoy día, hoy día, hoy día se ha metido un espíritu de judaísmo y se ha metido un espíritu en las iglesias, amén, de querer ser más judíos que los judíos. Y por eso tú los ves que están danzando, que meten cuernos, que soplan el chofal, que meten aquí, practican las cosas, quieren ser más judíos. Ya se dañó esto. Yo quiero abrirte la mente. Yo quiero abrirte porque nosotros somos gentiles. Yo no necesito practicar la cultura judía. Si Cristo me hizo libre, si Cristo me dio vida, si su pueblo lo rechazó, ¿Por qué yo voy a aceptar doctrinas de un pueblo que rechazó a Cristo? ¿Por qué yo voy a aceptar doctrinas que un pueblo rechazó con Cristo? Entonces, no. Mira, darte un ejemplo, darte un ejemplo. En la sinagoga se iba a estudiar la ley. No se iba a danzar. En el templo, cuando estaba construido, se iba a hacer sacrificio. En el templo no se danzaba. Entonces, esta iglesia dice que les les crees. Conocía la blasfemia de los que dicen ser judíos. Nosotros no tenemos que practicar los judíos. Yo he ido a muchas iglesias y yo no digo esto para condenar. Ni para salvarlos. Si tú quieres practicar las danzas, practica las danzas. Ese es tu problema. Si tú quieres practicar y sonar los chofares, suena los chofares como tú quieras. Amén. Yo no te voy a decir si estás condenado te voy a salvar. No, porque aquí la condenación viene cuando tú niegas a Jesús. Y la salvación viene cuando tú confiesas a Jesús. Son temas doctrinales. Amén. Son temas de enseñanza. Si tú las practicas, allá tú. Ese es tu problema. Pero aquí la Biblia me indica a mí la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Entonces nos les revela, les revela la condición de la iglesia y dice tú vas a entrar en un periodo de tribulación. Yo quiero ahora entrarte a la introducción. Yo te quiero dar un poco de historia según Josefo y según los historiadores, el pastor de esta iglesia se llamaba Policalpio y Policalpio fue quemado en aceite. Escúchame bien en aceite, fue martirizado en aceite, en aceite, en aceite caliente para el tiempo, para el emperador, para uno de los emperadores que más crueldad hubo en ese tiempo. Y Policalpio recibe esta palabra y dice no temas en nada a lo que va a padecer. He aquí el diablo, Satanás echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. El número 10 no hay ningún significado, simplemente es un periodo de tiempo donde aquí el ángel está diciendo va a entrar por 10 días, o sea, por un tiempo, por un periodo de tiempo. Escúchame bien, pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Escúchame bien eso, yo te daré la corona de la vida. No le está librando de la muerte, no le está librando de la muerte. Le dice sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. O sea, Policalpio pasó por el juicio de este emperador donde fue quemado. ¿Y por qué? ¿Por qué Policalpio fue quemado con aceite? Bueno, según los historiadores, dice que aquel emperador lo quemó con aceite porque había una fama, había una reputación entre los hijos de Dios, entre los discípulos, entre la gente que servía a Dios. Y era que Dios los libraba, por ejemplo, los libró de las cárceles, los libró de los azotes. A muchos de ellos fueron librados, ¿verdad? Eso estaba en la historia, librados del horno de fuego, librados como Daniel del foso de los leones. O sea, había un Dios que los libraba de la muerte y entonces para evitar que Policalpio fuera librado de la muerte, este emperador toma Policalpio y lo sumerge en aceite caliente. Y este hombre muere. Este hombre padeció, murió. Fue uno de los fue uno de los de los mártires de aquella época. Fue un mártir donde dice las no las escrituras, donde dicen los libros de historia que este hombre no negó a Jesús. Por eso, cuando el ángel escribe a esta iglesia, le dice no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo de vosotros. El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probado y tendréis tribulación por un tiempo, por un periodo de tiempo. Se fía hasta la muerte, hasta la muerte y yo te voy a dar la corona de la vida. Y dice el que tiene oídos, oiga lo que el espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos, oiga lo que el espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, no, no les libró de la primera muerte. No les libró de la primera muerte. La primera muerte la tuvieron segura. Él está diciendo el que venciere no sufrirá de la segunda muerte. ¿Y cuál es la segunda muerte? Bueno, la segunda muerte es la muerte para la eternidad. Esa es la segunda muerte. Más adelante vamos a ver lo que es la segunda muerte en el libro de Apocalipsis. Después del juicio del gran trono blanco, donde tú vas a ser juzgado según las obras buenas o las obras malas. Algunos serán enviados, serán echados para el horno de fuego por la eternidad, que es la segunda muerte. Mira lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia. Vamos a buscarlo. Biblia Apocalipsis 20. Apocalipsis capítulo 20. Ya estamos terminando porque lo voy a dejar con Esmirna para continuar con la otra iglesia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 13. Mira lo que dice Apocalipsis 20, que habla del milenio. Habla del milenio. Versículo 13. Mira lo que dice. Escuche bien. El juicio del gran trono blanco dice y el mal entregó los muertos que habían en él y las muertes y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras y la muerte y el Hades fueron lanzados al al lago de fuego. El lago de fuego es la segunda muerte y aquí Dios el espíritu de Jehová Jesucristo le está diciendo a la iglesia perseguida a la iglesia en tribulación que aguantara que fuera fiel porque no solo le va a dar la corona de vida, sino que le va a librar de la segunda muerte. Amén y la segunda muerte es el lago de fuego. Amén. Yo no sé si usted sabía esto, pero la primera muerte es la que tú y yo vamos a morir si morimos. Verdad? Si yo muero hoy, esa es la primera muerte. Si yo soy arrebatado en los cielos, yo no voy a ver la muerte. Amén. Seremos transfigurados. Amén. Porque ya vencimos. Amén. Fuimos arrebatados. Amén. Pero para los que murieron, esa es la primera muerte. La segunda muerte es la del lago de fuego. Mira lo que dice Primera de Pedro. Mira lo que dice Primera de Pedro. Voy a tocar algunos capítulos para entonces terminar con la iglesia de Esmirna y volvernos a encontrar la próxima semana o en los próximos días con la iglesia de Pérgamo. Vamos a Primera de Pedro. Rápido. Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice. Escuche bien. Y honra cuando sea manifestado Jesucristo a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Amén. Tú y yo vamos a ser perseguidos. Tú y yo vamos a ser probados. Ok. La iglesia de Esmirna fue probada. La iglesia de Esmirna fue puesta en tribulación. El diablo les echó a la cárcel. Policalpio fue martirizado. Dios no le salvó a Policalpio de la muerte. Dios no salvó a Policalpio de la muerte. Policalpio pasó por la muerte. El apóstol Jacobo en los primeros capítulos del libro de los hechos. Herodes mató a Jacobo. No le libró de la muerte. Amén. Entonces, en este caso, el espíritu revela y le dice vas a pasar por tribulación. Y aquí Pedro me dice a mí que también nosotros vamos a pasar por tribulaciones porque vamos a ser pasados por fuego, por fuego. Escuche bien. Segunda de Corintios. Para hacerlo rapidito. Segunda de Corintios capítulo. Segunda de Corintios capítulo este capítulo cuatro. Segunda de Corintios capítulo cuatro, versículo dieciséis. Segunda de Corintios capítulo cuatro, versículo dieciséis. Amén. Mira lo que dice. Versículo dieciséis. Por tanto, no desmayamos ante antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se va renovando porque esta leve tribulación momentánea va a producir en nosotros cada vez más excelente. Y peso un eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Son eternas. Amén. Le estoy dando la palabra. Vamos al libro de Santiago. Santiago. Capítulo uno. Rapidito. Ya estamos terminando. Santiago. Santiago. Capítulo uno. Mira lo que dice. Versículo del uno al seis. Mira lo que dice. Escuche bien. Santiago. Siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están en la dispersación. Salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual el cual da a todos abundantemente y sin reproche, les hará dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a las ondas del mar que es arrastrada por el viento y echada. Escuche bien y echada de una parte a otra iglesia. Nosotros vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por vicisitudes. Aquí Santiago dice regocíjate en medio de tu prueba. Regocíjate la iglesia de Esmirna, policalpio, pasando por el fuego, pasando por el aceite, pasando por la tribulación. Yo me imagino que él se estuvo gozando porque él decía lo que me espera es la corona de la vida. Lo que me espera es la corona de la vida. Lo que me espera es que no voy a sufrir daño de la segunda muerte. Mira lo que dice Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 1. Romanos, capítulo 8, versículo 1, dice ahora, pues, escucha bien ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tú quieres ser librado de la segunda muerte. Tienes que andar según el Espíritu en el Espíritu. Amén. Dice no hay condenación para aquel que anda en el Espíritu. Y sabes que nosotros cuando se hemos arrebatado no va a haber condenación porque vamos a estar en el Espíritu. Vamos a estar en tiempos de gloria y nosotros tenemos que entender esto. Mira lo que dice el versículo 27 y 28 de ese mismo capítulo de Romanos, capítulo 8, 27, dice. 27 y 28, dice más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos y sabemos que los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Amén. Son llamados. Mira lo que dice el 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en estas cosas somos más que vencedores. Escuche bien, somos más que vencedores del cual nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada por Dios. Nos separará del amor de Cristo, que es en Cristo, Señor nuestro. Amén. La iglesia de Esmirna estaba pasando por un proceso de persecución por el emperador de aquel tiempo que tomó a Policarpio y a los fieles de la iglesia y los introdujo a las cárceles, a tribulaciones. Los puso en prueba, amén, y Jesucristo en esa revelación al pastor de la iglesia le dice, escuche bien lo que le dice, si tú me hicieres, yo no vas a sufrir, yo te voy a cuidar y no vas a sufrir daño de la segunda muerte. Para nosotros, los que creemos que la iglesia va a ser levantada antes de la gran tribulación, la escuela interpretativa de la pre tribulación nos enseña que Cristo va a levantar la iglesia y los que seremos arrebatados o seamos los que son resucitados. Dice la Biblia que estaremos por la eternidad, porque vamos, porque venceremos, porque venceremos. La Biblia dice que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los valientes lo arrebatan. Esto es una guerra continua. Bueno, vamos a terminar. Me tomé un poquito más de tiempo porque quería terminar estas dos iglesias. La próxima semana o el próximo día que estemos dando este estudio, vamos a continuar con la iglesia de Pérgamo, Tiatira, Sardis y la Odisea de Filadelfia. Recuerden, la iglesia de Filadelfia es la iglesia preocupada. La iglesia de Esmirna es la iglesia perseguida. Amén. Y todo esto acontece antes del arrebatamiento de la iglesia para irnos a encontrar con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este estudio haya sido de gran bendición y de mucha paz para su alma, para su espíritu y que pueda conectarse la próxima semana. Si quieres más información sobre nuestro ministerio, lo puedes hacer al 615-605-8648. Espero que haya sido de gran bendición para ustedes. Santo Dios, bendiciones a todos los hermanos que se conectaron. Si usted tiene una pregunta del apocalipsis, escúchame bien, si usted tiene una pregunta del apocalipsis, por favor envíame la inbox, envíame al WhatsApp y al final estaremos contestando las preguntas del apocalipsis con relación a la interpretación de las escrituras, a lo que podamos interpretar de las escrituras. Dios bendiga de manera especial a los hermanos que se conectaron, la hermana Ginelis que se conectó, la hermana familia Ginelis Domenech, Ángel Onas, Heidi en Guatemala, a la familia Guzmán Martínez, Pastor Helson. Dios me lo bendiga allá en Guatemala. Dios bendiga a Katy González, que estuvo conectada, a mi hermana Marilyn Santiago, que estuvo conectada. También bendecimos la vida de María Salas, a su esposo Silvestre. Dios bendiga a la pastora Joana allá en Comayagua, Honduras. Dios bendiga a Dalín Sotos. Dios bendiga a Nancy Román. Dios bendiga a Cimer. Dios bendiga también al hermano Uciel, que estuvo conectado. También muchas bendiciones a la hermana Elizabeth Hernández. Dios bendiga a Doris López. Dios bendiga a Melisa y al hermano Antonio. Allá en su hogar. Dios bendiga también de manera especial al evangelista Eliezer Calderón, que estuvo conectado. Dios bendiga a mi gran amigo y hermano y vecino, digo yo, de toda la vida. A mi hermano Carlos Picatoste. Dios bendiga a mi prima Janeth Piñeiro, allá en Puerto Rico. Dios bendiga también de manera especial. Le mandamos saludos a Nancy Torres Simel. Dios te bendiga. También bendiciones al Pastor David Pérez. Dios bendiga al hermano Eric Calix, allá en Kentucky. Dios bendiga a Israel y a Gilla, allá en Palma Sola, Puerto Rico. Dios bendiga a Rigo López. Dios bendiga a la pastora Aracelis en Comayagua. Dios bendiga a Carmen Rodríguez en Honduras. Y Dios bendiga a la hermana Magali, a Celeste en Guatemala y a todos los hermanos que se van a estar conectando en el día de hoy. Dios bendiga al hermano Luis Minas, presidente del Movimiento Pentecostal MI en el hermoso país de la eterna primavera, Guatemala. Dios te bendiga, Luis. Saludos a todos, al ministerio, a las oficinas, a los hermanos allá en Guatemala. Estaremos conectándonos en los próximos días bajo el tema Las Siete Iglesias. La última revelación. Yo espero que este mensaje o esta enseñanza sea de victoria y sea para ustedes. Estaremos trayendo más ejemplos bíblicos. Pues recuerden, estamos por las Escrituras, estamos hablando por las Escrituras. Les estoy trayendo los textos bíblicos. Les traemos ejemplos de Antiguos, Nuevo Testamento, porque las Escrituras son las que nos van a dar la vida y nos dan la enseñanza. Amén. Esperamos que sea de gran bendición. Si desea compartir este video, estará puesto mañana en la página de Facebook, también en la página de YouTube. Si deseas la oración, nos puede escribir al 615-605-8648. En la parte de abajo, ahí va a aparecer el número de teléfono. Amén. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Dios te guarde y recibe un abrazo de tu amigo y hermano, el pastor Ismael García de la Iglesia Centro de Adoración Familiar, aquí en la hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee. Bendiciones. Hacia adelante en el Señor. Bendiciones. 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 El Rey ya viene, el Rey ya viene.